Hola, mi nombre es Jenny Rezach, soy Supervisora de Operaciones Civil Logistics San Juan, Puerto Rico. Como ustedes sabrán, el año pasado fuimos devastados por el huracán María, afectando nuestras familias, afectando nuestros hogares, afectando nuestro trabajo y la isla en general. Pero una de las áreas más afectadas fue en las escuelas públicas en Puerto Rico. Recibimos esta llamada de Body Desk, en la cual nos pide, si queremos ser parte de un proyecto dedicado a traer escritorios y sillas, dijimos inmediatamente. De ahí pasamos entonces a coordinar, y en la coordinación es traer tres vagones a Puerto Rico desde Dallas, traer los vagones a Puerto Rico, ahí entonces hacer la transportación al área oeste de la isla. El envolvimiento de nuestro equipo de SIGA Puerto Rico consistía en traer los vagones, bajar la carga, segregarla, después de segregarla, marcarla para que dividirla por las escuelas. Mi equipo, sin protestar, al contrario, con esa actitud positiva, me dijeron, sí, Giner, cómo no, claro que sí. A las cuatro de la mañana estaban aquí cargando los choferes para ir a las diferentes escuelas del área oeste, que toma fácil tres horas llegar allá. De allí bajaban la mercancía, después de bajar la mercancía esperaban y, no solamente eso, también con mucho gusto, ayudaron a armar los escritorios y las sillas. Después de armar las sillas de los escritorios, el chofer regresaba a la estación con la basura y las cajas vacías y aquí yo tenía esperando a un grupo de mis muchachos, esperando para que llegara y descargar el camión fácil a las nueve de la noche para dejarlo preparado al otro día a las cuatro de la mañana y seguíamos así continuamente por cinco días. Bueno, mi nombre es José Juan Barea de Puerto Rico, playa basquetbol para el Dallas Mavericks. As you all know, my foundation has been doing basquetbol camps for kids, fixing basquetbol courts for schools all over Puerto Rico. When Hurricane Maria hit, my foundation grew. Everybody started noticing that Puerto Rico needed a lot of help, especially with the public schools. So Varied Desk, it's a company that does desks for kids, for offices, amazing desks. With Siva Logistics, got together with my foundation, J.J. Barea Foundation, and we put a plan together to donate a bunch of, I don't know, from 500 to 1,000 desks throughout the schools in Puerto Rico. But then we found Siva Logistics that helped us picking it up in San Juan and bringing it to all around Puerto Rico and delivering it to the schools and putting it together. So I want to thank you for that and it's been amazing. Saludos, mi nombre es Damaris Colón. Soy la directora de esta escuela. Después del huracán, lamentablemente sufrimos varios daños. Nuestra escuela contaba con muchos árboles, lo cual fue un factor bien importante para los daños, ya que los mismos se cayeron, me rompieron techos de salones, rompieron verjas y toda la área, ¿verdad?, que estuvieran cerca de los mismos se vieron afectadas. La compañía de transportación Sivan definitivamente ha sido el enlace significativo, ya que si no hubiéramos contado con ese servicio, no tuviéramos el privilegio de tener estos escritorios, otras mesas que también nos proveyeron. Así que estamos sumamente agradecidos. Me siento sumamente orgullosa de nuestro equipo de trabajo por su dedicación y esfuerzo en estos cinco días. Muchas gracias.